Bienvenidos al canal de MarcianoFoM, un canal de tecnología, información sobre la tecnología. El video anterior que hice sobre lo de la profecía de Pablo Reyes, ya Dross me respondió en Twitter y me dio de que sus videos son de entretenimiento, algo que yo entendía, pero de todas formas necesitaba aclarar la forma con la cual trabaja Facebook, porque no es solo por él, sino por la gente también que sabe de tecnología, la gente que quiere saber más de tecnología y por eso es que hice ese video pero no hay salseo chicos, no quiero entrar en un problema con él, yo lo expliqué en el video y eso ya no va a pasar Ya está todo claro, vamos a hablar ahora del Jailbreak en iOS 10, vamos con el logo y comencemos con el video Me toca hablar del Jailbreak en iOS 10, explicarlo, yo dije ya en mi Twitter que no iba a hablar más del Jailbreak que mi próximo video del Jailbreak iba a ser haciendo el Jailbreak, si el Jailbreak salía El Jailbreak para los que no saben es la forma de hackear tu teléfono, como que así mismo hackearlo, abrirlo para poder instalar lo que tú quieras en el dispositivo y se estaba diciendo de que ya existe en iOS 10 que es la versión más reciente de iOS, pero chicos, o sea, necesito que me entiendan de verdad y yo tuve una discusión también con los escritores de mi página que estaban diciendo que ya tenemos Jailbreak en iOS 10 y yo le expliqué que no, porque el Jailbreak, ok, les voy a comenzar a explicar desde el inicio I Hate Snow, un hacker de hace mucho tiempo ya en el mundo del Jailbreak, lanza un video en donde muestra el Jailbreak en iOS 10 pero digo el Jailbreak en iOS 10 porque no es en verdad en iOS 10 aunque sí, el dispositivo está corriendo iOS 10, pero es un Jailbreak gracias a una vulnerabilidad que tiene el iPhone 5, específicamente, bueno, que tienen los dispositivos de 32 bits específicamente el iPhone 5, me hago entender, o sea, ustedes recuerdan antes cuando le llegaba la versión de iOS 7 al iPhone 4, yo hice un video explicando lo mismo chicos, el iPhone 4 tiene el Jailbreak en iOS 7, pero no es un Jailbreak real porque no es un Jailbreak para la última versión del dispositivo que ahora mismo es el iPhone 6S y el iPhone 6S Plus ¿Me entienden? O sea, es un Jailbreak que está en el iPhone 5, específicamente el iPhone 5 porque los otros dispositivos ya tienen 64 bits y este Jailbreak no va a funcionar en esos dispositivos de 64 bits esa vulnerabilidad, no es como que, ok, se encontró una vulnerabilidad en iOS 10 no, 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 es una vulnerabilidad que ya existía en los dispositivos de 32 bits por eso es que Apple toma y cambia los, o sea, no es por eso específicamente pero mucha gente dice que es por eso de que Apple cambia los dispositivos de 32 bits y hace los dispositivos de 64 bits que lo comenzó a hacer con el iPhone 5S no quiero que se pierda mucho, para que me entiendan mejor este Jailbreak no es en iOS 10, no nos va a dar nada, no nos va a funcionar diría, ok, sí, está bien, es un Jailbreak para dispositivos de iPhone 5 pero él nunca va a liberar ese Jailbreak porque es algo en el hardware es algo en los 32 bits y por eso es que yo me molesté varias veces con los youtubers o las páginas de internet que dicen, ya tenemos Jailbreak en iOS 10 y no explican de que no es un Jailbreak en iOS 10 la vulnerabilidad, chicos, no se encontró en iOS 10 la vulnerabilidad está en el dispositivo tienen que entender eso para poder, o sea, para a los, a las otras páginas deben de entender eso y deben de explicar eso para que sus usuarios sepan y no tengan falsas esperanzas yo sigo esperando, claro estoy positivo esperando un Jailbreak en iOS 10 pero no les puedo dar falsas esperanzas diciéndole de que ya existe de que ya viene porque todos saben que desde que se encuentra una vulnerabilidad faltan muy pocos días después de eso para lanzar un Jailbreak oficial pero este no es el caso esa vulnerabilidad no es del sistema operativo sino del iPhone yo espero que me entiendan bien esa parte, chicos hay más información sobre el Jailbreak en iOS 9.3.3 y 9.3.2 yo les voy a dejar toda esa información aquí debajo porque este video es solamente del Jailbreak en iOS 10 toda esa información está aquí debajo de hecho ya varios videos véanlo y infórmense sobre el próximo Jailbreak seguimos esperando y ya si no hay ninguna otra confusión no vuelvo a hacer videos del Jailbreak hasta que no tengamos un tutorial y si ustedes quieren voy a estar hoy como todos los días voy a estar en YouNow en vivo en bueno a las 6 pm hora México aquí voy a estar en vivo en caso de que ustedes tengan alguna pregunta me la puede hacer por YouNow voy a estar transmitiendo el día de hoy como todos los días pero hoy específicamente vamos a hablar del Jailbreak Marciano Fon, Tierra Sección y